¡No! ¡Ah, que va! Ahí sí, pues ahí sí. A ver, amiguita, tírala la gorrita en ti, cójela. Tú tírala allá. A tu macacito, tú tírala acá. Tú tírala, macacito, tírala allá. ¡Eso! ¡Ahorita sí! Que la gorrita va a generar el aire y cae el suelo y sigue jugando. ¿Está bien? Pero cuidado despacito que no se venga a romper la cara. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Tico, tico, 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 tico! ¡Pásale más rápido! Tico, 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 pásale Tico, 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 pásale más rápido Tico, 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 el tango ¡Ja, ja, ja, ja! Ella perdió Ella perdió, ¿cierto? Ya, bueno, quedan tres amiguitas ¡Fuerte aquí va la Navidad! Soberán chicos que estoy en cuenta. No me da risa ya. ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Tico, Tico, 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 Tico! ¡Pásale más rápido! ¡Tico, Tico, 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 Tico! ¡Pásale la gorrita, pásale! ¡Tico, Tico, Tico, Tico! ¡Tanco! ¿Quién perdió? ¡енной! ¡quesame! Uy, no quedan dos, amiguita. Qué bien. Entonces el frente, el frente, el frente. Brille. Brille. Agua. Quieren agua para darme. Ahí sí. Agua. Vaya ya y dame piste, oye. Dile a mi que le manda agua. No me piste. Agua, la vida. Agua ya. No quedan dos, chicas. Vamos a ver si tú le quieres ganar a ella. A la una, a la dos y a una. Tico, 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 t ¿Quién perdió? ¿Tú perdiste, sí o no? ¿De verdad? Claro que sí, el problema. Bueno. ¿Qué es bien? ¿Para la chica? Claro que sí. Bueno. Bueno, aplauso para ella. Aplauso para ella. Vamos a ir a bailar. A ver, ahí está. A ver la palpita, chicos. A ver la palpita para las dos niñas. Hay premio para todos aquí. A ver, a ver. A ver la palpita. Vamos a ir a bailar. ¡Eso! ¡Pero por aquí viven las bodinas ganadoras! Porque esta bailando, esta bailando. ¡No! A ver. ¡Vamos a ir a ir a ir a la palpita! ¡Vamos a ir a la palpita! ¡Vamos a ir a la palpita! Roman 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 Aplausos Aplausos ¿Cómo dice que te llamabas tú? Sí Mira amiguita ¿Cómo te gusta el premio? ¿Suave o duro? Duro ¿De bocarrote? ¡Suave! 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 A ver, ¿cuál es la grande? ¿Es la grande? ¿Es la breve? ¡Qué bien! ¡Eso! Vamos a ver amiguita ¿Es de la grande? ¿No? ¿De la bebé? ¡Qué bien! ¿No te comas las uñas? ¿Le gusta así o no? ¡Vale para acá! ¿Le gusta así o no? ¡Sí! No, es que vamos a dar A lo que sí A lo que vaya Te regala aquí a la señora que me ha dicho una cechita Amiguita, ¿cómo era lo que se llamaba? Amiguita ¿Te gusta el regalo? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Regalemos un fuerte aplauso para la chica! ¡Aplausos! ¡Claro que sí! ¡Aplausos! 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 Gracias.